El motel Las Palmas en la ciudad de Camagüey se ha convertido desde marzo en un centro de aislamiento como parte del enfrentamiento a la COVID-19 que lleva a cabo nuestro país. Por esta instalación, de las 44 con que cuenta la provincia, han pasado ya más de 70 y actualmente se encuentran bajo vigilancia epidemiológica, 30 de ellos. Pero, ¿quiénes garantizan una estancia favorable y contribuyen a que los aislados aquí exhiban adecuadas condiciones de vida? Se trata de un colectivo que 22 trabajadores dieron paso al frente para combatir esta COVID y luchar porque esta enfermedad se ha erradicado en el país y sobre todo en la provincia. Esta es una tarea muy importante que estamos cumpliendo con mucho orgullo, de la mejor manera posible. Todos dieron el paso al frente, pero decidimos involucrar a los menores teniendo en cuenta las medidas de seguridad que hay que cumplir. Yo, por ejemplo, soy la especialista de recursos humanos. Este es un centro de 30 años de creado y con cumplimientos en sus planes de servicios con calidad. Es sin duda también una trinchera para salvar vidas. Estamos en una tarea compleja, muy humana, de mucho sentido de pertenencia, de responsabilidad con los médicos. Estamos tratando de ser los más atentos posible. Tenemos en cuenta siempre todas las medidas que hay que tomar. No tenemos miedo, o sea, tenemos respeto, pero no perdemos el miedo. Meritorio el aporte en el motel Las Palmas a la erradicación de la COVID y cuando esto ocurra, el colectivo sentirá orgullo de haber estado en la primera línea de combate. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.